¡Gracias! 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 Para que puedas al camino venir No, no, no No detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo fuego va corriendo por mis venas Me dijeron donde ellos están Y los voy a encontrar Y de seguro los mandaré a volar Yo sé como tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Seguir adelante sabes cuando acostamos Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado ¿Por qué papá nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido Sin dinero ni destino Y hoy yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Prefieres que de esta vida yo me aparte Si sería para ti el regalo más grande Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios toca a mi puerta Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Increíble Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisa loca fue el que mató a mi hermano No sé si fue yo o el gabbro quien lo ha enviado Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma Pero escucho una voz que me dice no lo hagas Mía es la venganza, yo soy el que paga Yo soy el Señor a quien tú me reclamas Caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen y no las puedo contener La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco porque estaré llorando Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando pa' mí murió Perdono a mi padre por haberme abandonado Perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Ahora conozco lo que es el perdón Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir